Hola, hoy vamos a preparar postres de coco. Los ingredientes son azúcar, coco rallado, leche entera, esencia de coco, huevos. Y tenemos acá otra cantidad de azúcar aparte con agua y con esto vamos a hacer un caramelo para colocar en la parte de abajo del molde. ¿Ya? Entonces vamos a ir a preparar el caramelo y toda la preparación del postre la hacemos en la licuadora. Bueno, entonces vamos a empezar a preparar el postre. Colocamos los huevos. Colocamos el azúcar. Esto todo va en la licuadora. Y vamos a batir un poco esto. Colocamos la licuadora en postre, ¿no? Si no tenemos licuadora, pues que tenga todas las velocidades así específicas, común y corriente se podría hacer. O en un procesador. Bueno, entonces vamos a colocar en postre. Ahora vamos a colocar la leche. Y la cucharada de esencia de vainilla Perdón, de esencia de coco Volvemos a licuar y ya al final es que incorporamos el coco rallado Ahora vamos a colocar el coco Ya ahí ya están todos los ingredientes incorporados Ahora lo vamos a colocar en el molde Pero vamos a preparar primero el glaseado Vamos a preparar primero la miel para colocarla en el fondo al molde Y ya después lo llevamos al horno A 180 grados por 45 minutos Bueno, aquí tenemos el agua Un poquito de agua Y colocamos el azúcar Revolvemos Y vamos a hacer un caramelo Para colocarle en la parte En el fondo del molde Antes de ir a colocar el postre La preparación que ya hicimos Entonces revolvemos constantemente hasta que se forme un caramelo Aquí tenemos la refractaria Y entonces vamos a colocar el caramelo Nos cubra toda la base del molde Y vamos a colocar la preparación Y vamos a colocar la preparación Y ya está listo Para llevar al horno A 180 grados por 45 minutos O al introducir un palillo Ya salga limpio Aquí ya hemos colocado el postre en el horno En 180 grados por 45 minutos Este postre también lo pueden hacer a baño María En la estufa Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo